Y por supuesto que también te platicamos las cosas extrañas que pasan en el mundo y bueno, a mí me encanta, creo que habíamos hablado mucho de las redes sociales me encanta la gran oportunidad que nos dan las redes sociales de estar juntos, de convivir, de platicar de conocernos, de aprender y también de experimentar este es un experimento social que hicieron en un canal de YouTube que se llama Whatever entonces ellos decidieron ver si es cierto que los hombres siempre quieren tener sexo entonces sale una chica a las calles y les pregunta, así diríamos comúnmente los mexicanos a boca de jarro les pregunta, oye tengo una pregunta rápida para ti, ¿quieres tener sexo conmigo? en este momento sin compromisos y ella simplemente llega y le pregunta esto a los hombres nosotros pensaríamos de primera instancia que la mayoría de los hombres le dijeron que sí, ¿no? sí, sí pues fíjate que no, para sorpresa de muchos, la mayoría de las respuestas fueron que no ¡no hombre! ¿verdad? ¡qué extraño! no, 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 no sí, 70 de 100 personas le dijeron que no, solamente 30 le respondieron que sí respuestas como tengo novia, no gracias, ¿sabes? e inclusive, ¿cómo es que una joven como tú puede decir eso? fueron las respuestas que ella recibió y bueno, el video se subió hace poco más de un mes a YouTube y hasta hoy ha tenido casi, o bueno, más de 4 millones y medio de reproducciones ese es un experimento social de los que de repente tú pensarías que que todos quisieran, claro que sí, oye, ¿cómo no? y esa parte me parece muy divertido todos esos experimentos que últimamente están haciendo porque también nos permiten derribar muchos mitos, ¿no? nosotros consistentemente diremos, no, claro, los hombres siempre quieren pero bueno, esto parece ser que no y es algo impresionante la cantidad de hombres y es que es bastante la diferencia, ¿no? de 70 a 30 bueno, pareciera que puede ser que los hombres sean más fieles bueno, aunque no sé, no sé si será por fidelidad porque eso sería interesante, ¿no? haberles preguntado porque dijiste que no porque a lo mejor a veces más que por fidelidad a la otra pareja puede ser por desconfianza desconfianza no, o sea, si llega una morra y te dice en la calle oye, ¿qué onda? pues es como de ahí sí, sí ¿por qué no? o sea, ¿sabes? sí, sí ¿cómo? pues nunca se me avientan así claro, ¿no? a lo mejor está pensando el hombre sí, a mí sí me daría desconfianza o sea, independientemente yo sé que ya hemos dicho muchas veces que los hombres son más como instintivos pero hay una parte de seguridad que necesitas tener creo que es extraño esa parte entonces, pues bueno, este es un experimento yo creo que sería muy interesante Beba, si de nuevo a cuenta volvemos a experimentar contigo y hacemos la versión tijuanense ¿no? o sea ay, fíjate ustedes en la calle ponen mi número de teléfono aquí abajo claro, no, o sea, bueno a ver cuántos le dicen que sí a Beba si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto, márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!